Salom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torá. Baruchatá, donai leonimlechá olam, she'akol nihiyabit baró, amén. Un delicioso café con algo de canela, aquí en Merkabah, iniciando el comentario de esta parasha bayele. Ya llegamos a la porción número 52, está en Debarim 31, del 1 al 30, y la tercera aliyah está en el capítulo 31, el verso 7 al 9, es bastante cortita. Estamos previos a Yom HaKippurim, estamos previos al día más sagrado y más importante dentro del calendario bíblico. Y por eso este Shabbat se llamará Shabbat Shuvah, es el Shabbat que nos invita al arrepentimiento. Y dentro de esta invitación que tenemos en el marco de este Shabbat, llega esta parasha a decirnos algo que nos va a animar, que nos va a alentar, de ahí el título famoso y que se ha utilizado tantas veces del Esfuérzate y sé valiente. En el Meamloes quiero hacer la lectura del hebreo del capítulo 31, verso 7, y ese será el que vamos a revisar en el texto. La traducción es, Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y anímate, porque tú harás entrar a este pueblo, a la tierra que yo juré a sus antepasados, que les daría, se las harás dar en herencia. ¿Qué podemos encontrar de este pasaje? Hay un comentario muy bonito del Meamloes, que dice, Primero Moshe se dirigió al pueblo, tribu por tribu, y les ordenó que aceptaran el liderazgo de Yehoshua. Más tarde reunió a todo el pueblo y designó a Yehoshua en presencia de ellos. Él le ordenó que fuera fuerte y de buen coraje. Esta es la traducción que trae aquí el Meamloes. Pues el liderazgo le presenta muchos desafíos a la persona, incluso personas que eran sumamente modestas y humildes, se volvieron arrogantes y altivas después de que asumieron cargos de autoridad. Los comentaristas señalan la diferencia entre este versículo y el versículo 23, ya que vamos a encontrar en Devarim 31, 23, también, finalizando esta parasha, una forma muy interesante, pero es una forma que cambia del singular al plural. Ambos versículos afirman que Yehoshua liderará al pueblo en su ingreso a la tierra de Israel. Sin embargo, en el versículo presente emplea la palabra tabo, mientras que en el versículo posterior tabi. El primer término implica una responsabilidad compartida, mientras que el segundo término implica una autoridad y un poder incuestionados. Rashi explica que el versículo actual relata la orden que Moshe le remitió a Yehoshua, mientras que la orden del versículo 23 fue transmitida por el propio Elohim. Moshe le dijo a Yehoshua que respetara la opinión de los ancianos y los consultara antes de actuar. Por el contrario, Elohim le dijo a Yehoshua que se hiciera cargo de todo el peso de la autoridad. Hay un solo líder para cada generación. También se puede explicar la diferencia entre las versiones diciendo que si bien Moshe realizó él mismo ambas afirmaciones, él optó por alterar su elección de términos. Este versículo fue recitado en presencia de todo el pueblo, por eso es que se les mostró una cierta medida de diferencia. Por el contrario, el versículo 23 se pronunció cuando Moshe y Yehoshua estaban a solas. En ese contexto, el maestro podía comunicar a su alumno toda la carga de responsabilidad que el líder debía aceptar. Este término de Hazak ve-ematz aparecerá muchas veces en la escritura, alrededor de unas 20 veces, puntualmente y casi que literalmente unas 15 ocasiones, siendo la primera vez en Debarim 3.28, es decir, al principio del libro de Debarim, en el capítulo 3, versículo 28, nos dirá, Instruye a Yehoshua, anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y les entregará la tierra. Que verás, vemos desde un inicio, este verbo está directamente relacionado con Yehoshua, el famoso pasaje de Josué 1, 6, 7, 9, en donde se habla de esfuérzate y sé valiente, es una indicación que nos da en el hebreo de dos elementos que hay en estos verbos. Hazak, que es el verbo de fuerza, de fortaleza, y ematz, que implica valentía, que implica esfuerzo, en donde nos dice esfuérzate y sé valiente, pero son sinónimos y muchas veces se mencionan juntos con el reto que nos da el Señor de decirnos, ánimo, tienes que hacerlo, tú puedes, este es uno de los mejores esquemas de coaching que hoy día de repente suenan tanto, desde el mismo texto bíblico el Señor le está diciendo a Yehoshua, tú eres la persona que yo escogí, por lo tanto esfuérzate y anímate. La palabra ematz también hace referencia a cámbiale el sentido a las cosas, búscale la alternativa que debas encontrarle para que puedas hacerle una realidad. De hecho hay comentaristas, Rashid dirá que tú harás que entren, como sea, de cualquier manera ellos tendrán que entrar, entonces es una misión que tienes. Amados, que el Eterno nos permita apoyarnos en su palabra para poder concluir como concluyó el rey David, el Salmo 31, en donde nos dice, esfuérzense y anímense todos los que esperan en Adonai, tome aliento su corazón, que podamos tomar aliento previo a este tiempo de Yom Kippur, animémonos, fortalezcámonos porque ha empezado un nuevo ciclo, que el Eterno les bendiga, Shabbat Shalom.